Los alumnos de quinto de primaria del Colegio Carazzoni han recibido la visita del personal del Área de Juventud Municipal y de la Policía Local de Coen, que les han ofrecido una charla teórico-práctica sobre educación vial, para que desde estas edades tempranas aprendan los conceptos básicos de circulación, tanto a nivel de conducción como de peatón. Es crear un poco de conciencia y de informar, porque nunca a tan chicos no saben cuáles son las señales principales que seguir, cómo señalizar, que se va a girar para la derecha, para la izquierda. Entonces, pues sí, informar y que sean ellos unos buenos conductores en el futuro y ahora como ciclistas. En esta ocasión, los conceptos impartidos a los escolares sobre seguridad vial se han basado principalmente en cómo deben circular con su bicicleta, que es el medio de transporte que ellos utilizan. Qué placer venir con la bicicleta al colegio, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque ya que hemos venido aquí un día con la bici, pues digo, bueno, ya me vengo sola con la bici. Oye, y cuéntame, has venido con ella sin saber lo que aquí vais a aprender, lo que aquí os iban a enseñar. ¿Te ha costado trabajo venir? ¿Sabías perfectamente circular con la bicicleta por la calle? Perfectamente no, pero ya la verdad que he aprendido mucho en la charla que hemos hecho en el Salón de H y la verdad que sí me ha servido. La jornada ha sido muy positiva para estos escolares, que han aprendido de forma amena las normas básicas de circulación, que rápidamente han asimilado y han puesto en práctica. Para aprender e ir más seguro con la bici cuando vayamos por la carretera. Es una clase de seguridad vial, pero los conceptos que aquí aprendéis después, ¿se os va la cabeza y en la calle pasáis de todo cuando estéis con la bicicleta? ¿O tú crees y quieres que a partir de ahora pues practique como te lo están enseñando? Eso espero. ¿Y por qué? Porque a veces que el accidente puede pasar por culpa de alguno que esté despistado, pero tenemos que acordarnos bien de lo que nos enseñaron aquí.